Estamos en pleno eclipse, creo que es el momento cuando la luna tapa el sol ¿Quién sabe esa luz verde? Porque sale, sale por lo que hay dos luces, la de la luna y la del sol ¿Quién sabe esa luz verde? Porque sale, sale por lo que hay dos luces, la de la luna y la del sol ¿Quién sabe esa luz verde? Porque sale, sale por lo que hay dos luces, la de la luna y la del sol